Carlos García, por si alguno de ustedes no lo conocen, aunque es muy conocido en el Panorama Político Nacional, que es portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao y concejal del PP en el Ayuntamiento de Bilbao y también presidente del Partido Popular en Vizcaya. Carlos, muy buenas noches y encantado de saludarte aquí en Distrito Televisión. Hola querido Eurico y muchas gracias por tus palabras que denotan que somos muy buenos amigos y que me quieres mucho. Lo único, no soy presidente del PP en Vizcaya, soy vicesecretario general del PP en Vizcaya. Bueno, yo las ganas que tengo de que vayas ascendiendo, Carlos, espero que quien corresponda no se haya enfadado conmigo, porque hombre, ya te lo tienes ganado después de llevar desde los 18 años con escolta, batiéndote el cobre por esos pueblos de tu querida Vizcaya profunda, donde nadie ni las ratas querían ir de concejales, querían ir en las listas. Oye, yo te he llamado, vamos a empezar, dicen que la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa. Vamos a empezar al revés, vamos a empezar primero por la farsa y luego por la tragedia. Confirmadme, por favor, que no os he escuchado bien, si tenemos, antes de empezar la conversación con Carlos, ese trozo de una intervención de Carlos hace unos días, vale, pues le vamos a dar paso, una intervención de Carlos García hace tres días, si no recuerdo mal, en el Ayuntamiento de Bilbao. No sé si se van ustedes a reír o a llorar. Hay que evitar la imposición, hay que evitar la exclusión de los ciudadanos, hay que evitar que los niños no puedan estudiar en su lengua materna, hay que evitar que miles de bilbaínos y de vascos se marchen de su tierra por esa imposición lingüística en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito administrativo. Y es que los datos son evidentes, el clúster del que ustedes hoy, en base al cual traen esta iniciativa, lo dice claramente, un 3,5% de los bilbaínos hablan euskera en la calle habitualmente, por lo tanto, quiere decir que 96 de cada 100 bilbaínos no lo hablan, con los miles y miles de millones de euros que se han gastado y quieren implementar nuevos programas que llegan al ridículo. La semana pasada un tupper sex en euskera, por favor, basta ya, es una cosa muy seria, dejen de hacer el ridículo con esta situación. Les voy a dar algunos datos muy reveladores, algunos ya los he dado en otros plenos, pero creo que es necesario recordarlos. No se pueden dar 21 puntos para ascender a su oficial en la Policía Municipal de Bilbao, 21 puntos por el euskera, por el EGA y un punto por el grado, dos puntos por licenciatura y tres puntos por doctorado y 21 por euskera. Cuando vamos a la realidad y en el año 2021 se pusieron 8.085 denuncias en castellano, seis en francés, seis en inglés, una en alemán y una en euskera. No se dan cuenta que es ridículo, que es desproporcionado, exigido. Hoy, Carlos, como no estamos en horario infantil, y además lo voy a decir en euskera, da la sensación de que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bilbao se maneja en su quehacer político diario a veces, pues como si estuvieran en vez de sede consistorial en un puteche directamente. Voy a ver, contarás tú, un tupper sex en euskera. ¿Qué tontería, qué locura es esta? Sí, es una auténtica vergüenza eurico lo que están haciendo con el euskera, con la imposición del euskera en todos los ámbitos, con la exclusión a quien no lo sabe y no lo domina, tanto en el acceso al empleo público, como en muchas ocasiones al privado, exigiéndolo en la sanidad, luego faltan enfermeros y faltan médicos, y otros muchos que no quieren venir, imponiéndolo en la educación, y con unos resultados realmente nefastos. Una cuestión que planteaba era la situación tan ridícula que se da en el caso de la puntuación para promocionar dentro de la Policía Municipal de Bilbao. Pero es que si vamos a otras cuestiones, son realmente dramáticas, ya no dan ganas no solo de reír más en gracia, sino que dan ganas de llorar. Como que los niños de 13-14 años, el 49% de la educación pública y el 56% de la privada no dominan en condiciones ni el castellano ni el euskera, porque les privan de estudiar y de cursar su formación en su lengua materna, que en la inmensa mayoría de los casos es el castellano o español, y como les obligan a estudiar todo en euskera, pues al final no aprenden correctamente ni el euskera ni el español. Y eso es un drama y una cuestión muy grave, que con hechos objetivos se concreta, porque tenemos algunos de los datos del índice PISA, que es un índice a nivel europeo totalmente neutral y totalmente fiable de los peores de España, teniendo la mayor inversión por alumnos de toda España. ¿Y eso cómo se come? Pues se come precisamente por esa cuestión, que además vulnera incluso los derechos humanos de los menores, porque la propia Carta de Derechos Humanos del Menor de las Naciones Unidas recoge como un derecho humano del niño el derecho a formarse en su lengua materna, que aquí en el País Vasco se está vulnerando de una manera muy flagrante. Y de nuevo vemos cuestiones tan ridículas como el imponer la formación a los profesores de autoescuela, hacerlo todo en euskera, cuando resulta que luego van a tener que trabajar dando sus clases en castellano-español, porque tan solo hacen su examen de conducir en euskera el 1,5% de los vascos. Por lo tanto, el 98,5, 98 de cada 100 o 99, lo hacen en castellano-español y reciben su formación en castellano-español. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que los profesores de autoescuela tengan que formarse íntegramente en euskera. Son cuestiones totalmente ridículas. Se ponen de manifiesto cuando entre los 24.000 aspirantes a una oposición del Ministerio Vasco de Salud no pide hacer el examen en euskera nadie. Porque una cosa es acreditar con un apenito que tienes el dominio de euskera, que tienes la titulación, y otra cosa es hacer tu examen en la oposición en euskera. Nadie lo ha hecho en euskera. Todo el mundo lo ha hecho en castellano, incluso el que tiene el papelito que dice que sabe euskera. Por lo tanto, son todas unas cuestiones ridículas que están haciendo incluso que mucha gente, muchos vascos, muchos bilbaínos, se marchen de aquí, se marchen de su tierra, porque no pueden progresar, no pueden prosperar, precisamente por no disponer de esa titulación o de ese conocimiento. Una lengua que están consiguiendo que algunos más lo aprendan, pero que muchos menos lo hablen, porque muchos lo están aprendiendo, porque no les queda más remedio para promocionar en la función pública, en la administración pública, incluso en la privada, y luego no lo van a utilizar nunca. Y como lo aprenden a la fuerza, pues no hacen que la gente lo quiere, lo aprecie, y cada vez lo hablan menos gente. Ha pasado en Bilbao de hablarse, como dije el otro día en el Pleno, de un 4,2% de los bilbaínos a un 3,5%. Por lo tanto, 96 de cada 100.000 bilbaínos no hablan euskera. Esa es la realidad. Luego, otra cosa es el Matrix, el mundo paralelo en el que vive el nacionalismo, que se creen sus propias mentiras y hacen como que aquí todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo habla, y es mentira. Y en el último Pleno también les dije, y se quedaron todos callados, y no respondieron, les pedí que hablasen en todos los plenos, en todos los medios de comunicación, todos siempre en euskera, solo en euskera. Lo dije al PNV, al PSOE, a Podemos y a Bilbao, son los que aprueban esas políticas. Qué grande eres. Les dije que en la campaña electoral hiciesen todos sus mítines, todas sus intervenciones, su programa electoral y quidesen el voto en euskera y solamente en euskera. Iris, a pito, a toriblas. Claro, porque si hacen eso, nadie se entera de lo que plantean. No pueden vender sus logros porque sus propios votantes, sus propios militantes, me ofrecía defenderles si se sienten excluidos, si se sienten vetados o si se sienten como ciudadanos de segunda por culpa de la imposición de sus propios partidos. Entonces, bueno, pues espero que muchos ciudadanos de Bilbao y del País Vasco abran los ojos ante esta situación, ante esta circunstancia que perjudica a quienes no saben euskera, pero también perjudica a quienes lo saben y a quienes lo han aprendido porque lo aprecian y lo valoran, porque están consiguiendo que mucha gente le coja un auténtico rechazo a una lengua que es totalmente española y que había que tratar con cariño y con aprecio y hacer que la gente lo aprendiese de forma voluntaria, dando libertad. Y esa es la manera de que la gente lo hable y lo use. Si tú fuerzas y obligas, la gente le coge rechazo, lo puede aprender, pero al final va a acabar siendo una lengua como el latín, que hay gente que lo sabe, que existe, pero que no lo habla nadie. Y eso es lo que está pasando con euskera y a donde vamos. Carlos García... Sí, perdona, te quiere saludar a Ana Velasco, a la que conoces muy bien. Carlos, ¿qué tal? Que me ha encantado todo lo que has dicho. Tienes toda la razón y ánimo, que estás haciendo una labor impresionante allí en el ayuntamiento de Bilbao. Muchas gracias, Ana, además veniendo de una vasca valiente como tú, de familia muy valiente, pues es un verdadero orgullo tus palabras que me ayudan y me motivan a seguir peleando. Pues ánimo, que tú sí que eres valiente. De todos los vascos y de todos los españoles. Gracias, Ana. Carlos, que me siento yo muy honrado de tener esta mesa a ti por Skype y a Ana presencialmente, a dos tíos valientes que deben de ser de los pocos que no están en la política ni para medrar ni para forrarse porque además de, en algunos casos, pagar un precio personal tremendamente alto, saben lo que es estar jugándose el tipo, jugándose la vida y eso sí que es vocación de servicio público y ante eso se tenía que quitar hasta que no coincidiera con ellos ideológicamente por respeto humano y por dignidad se tenía que quitar el sombrero. Te envío un abrazo, Carlos García y no será la última vez que te moleste para los intocables también. Cuídate mucho, amigo. Te envío un abrazo. Un fuerte abrazo y no me molestas nunca. Es un placer. Un abrazo, Carlos. Hasta la próxima.